Ahora vamos a ganar algo de nuestro volumen 16 Más de Darwin Palma Y su acordeón ¡El Combo de Darwin! Señor yo te imploro ferviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis deditos que no nos olvido Y para mis venas conformidad Para mis deditos que no nos olvido Y para mis venas conformidad Incluso por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido ni voz la pura amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido ni voz la pura amor de Dios Vivo triste y solo por los arrabanes No tengo más casa con tus deportes Y más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Sin padre ni madres ni amigos ni hermanos Y lloro en el silencio mi propio dolor Y mientras que al cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me lloro de honor Y mientras que al cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me lloro de honor Y mientras que al cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me lloro de honor Y mientras que al cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me lloro de honor Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue